El Ministerio Público inicia las investigaciones contra el sargento del cuartel Ingavi de El Alto, quien habría obligado a un premilitar a comer excremento durante la instrucción que este junto a otros jóvenes recibía. En cuyo efecto, la Fiscalía Departamental ha ordenado la apertura del caso de oficio ya el día de ayer, ya está con un fiscal en El Alto. Sin embargo, tengo entendido que el abogado y los familiares que el día de hoy vinieron a mi despacho a poner en conocimiento, se está presentando una impresión de denuncia, es el día de hoy, por un delito procurado a corrupción, como es el cumplimiento de deberes. Según las declaraciones de la víctima, el uniformado militar habría levantado las heces fecales del suelo, las estrujó y las introdujo en la boca del premilitar. La jornada pasada, una delegación de la Defensoría del Pueblo llegó hasta el recinto militar para hacer la indagación de oficio por este hecho. Nos han mostrado algunos mensajes por WhatsApp que nos ha impreso, que son indicios sólidos para aperturar un caso. Por su parte, el ministro de Defensa señaló que se harán las investigaciones del caso y reprochó esta actitud del uniformado. Por este tipo de hecho, el sargento podría ser dado de baja. No, esto ha sido un hecho aislado, no dentro de la... pueden dar fe todos los premilitares y el resto de conscriptos dentro de las Fuerzas Armadas, además esa no es la línea de conducta, bajo ninguna circunstancia se puede hacer uso de violencia física sobre ningún premilitar, ningún conscripto.